Es que siempre el fariseo va a buscar la manera de denigrarte, de señalarte o de matarte. Siempre tiene la lupa mirando a ver en qué tú fallas, no importa si tú haces las cosas bien. Jesucristo vino a cumplir con la ley, él no vino a abolir la ley, mas sin embargo aunque no fue en el hallado pecado, trataron de buscarle algo para matarlo. El fariseo trabaja así, no importa cuántas cosas tú hayas hecho bien, la palabra fariseo significa alguien que dice pero no hace. Ellos quieren que tú hagas todo lo que ellos dicen, pero ellos no hacen lo que ellos mismos dicen que se haga. La Biblia dice no matarás, pero ellos quieren matarte. El fariseo es un hipócrita que está buscando cómo matarte.